Nos preguntan cuáles de las siguientes gráficas son árboles, un árbol es una gráfica conectada que no contiene ciclos, lo que significa que la gráfica es acíclica para cada árbol el número de aristas es igual a V. El número de vértices menos uno. Esta ecuación no es cierta, sabemos que la gráfica no puede ser un árbol, sin embargo, si es verdad, tenemos que comprobar que la gráfica está conectada y no tiene ciclos. Vamos a echar un vistazo a una para cada gráfica V es un conjunto de vértices y es el conjunto de aristas para un aviso la gráfica tiene cinco vértices. Dado por B, C, D y E, esto indica que V es igual a cinco. El gráfico también tiene cinco bordes, los bordes son A, B, A, B, C, C, D y D esto indica que es igual a cinco. Y ahora podemos comprobar que la ecuación es igual a V menos uno. Y observar que esto no va a ser cierto porque cinco no es igual a cinco menos uno. Porque no es igual a V menos uno, la gráfica no puede ser un árbol, enumeramos a debajo de la columna, no un árbol que se mueve a lo largo de B. B también tiene cinco vértices A, B, C, D y E, V es igual a cinco. Mirando el conjunto de bordes, aunque observe que hay cuatro bordes es igual a cuatro, los bordes son A, B, C, C, D y D, E. Comprobando nuestra ecuación es igual a V menos uno, tenemos cuatro igual a cinco menos uno, lo cual es cierto. Cuatro es igual a cuatro otra vez, esto no significa que tengamos un árbol, ahora necesitamos revisar el gráfico para asegurarnos de que está conectado y no tiene ciclos. Así que vamos a graficar cinco vértices y etiquetarlos como B, C, D y E. Tenemos la ventaja A, B. El borde B es C. El H es C, D. Y el borde D. Observe cómo tenemos una gráfica conectada sin ciclos, la gráfica dada por B es un árbol, enumeramos B debajo de la columna para un árbol, moviéndose a lo largo de C. La gráfica dada por C tiene cinco vértices V es igual a cinco. La gráfica dada por C tiene cuatro aristas C es igual a cuatro, así que una vez más C es igual a V menos uno es cierto porque tenemos cuatro igual a cinco menos uno. Y ahora necesitamos revisar el gráfico para asegurarnos de que está conectado y no tiene ciclos. Tenemos el borde A, D, tenemos el borde A. Tenemos la ventaja A, D. Y tenemos la ventaja A, E. El gráfico está conectado y no tiene ciclos. C es un árbol, enumeramos C en la columna árbol. Y ahora mirando D, la gráfica dada por D tiene cinco vértices V es igual a cinco. La gráfica dada por D tiene tres aristas C es igual a tres. Comprobar nuestra ecuación E no va a ser igual a V menos uno porque tres no es igual a cinco menos uno porque tres no es igual a cuatro. Así que debido a que E no es igual a V menos uno D no puede ser un árbol, enumeramos de debajo de la columna, no un árbol. Espero que te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.